Ogunda Coloso. Es un Ifá donde la persona no tiene dirección en su vida, por lo que tiene que tener a alguien que lo guíe en la misma. Es un Ifá que tanto el Aguó o el Alello debe llevar una vida asentada en todas las direcciones y no debe estar cambiando de ideas constantemente, como nunca debe ser orgulloso y jactancioso ya que este es su grano Sogbo. Este es el Ifá del Pelícano, donde las aves en cuanto empluman y tienen fuerza para volar abandonan el nido y más nunca regresan al mismo. Ifá dice que usted llegará a escalar tan alto en la vida que ni usted lo va a creer, pero que necesita de alguien que le ayude y le indique. Por cierto, cuéntanos desde qué país ves nuestros videos, y déjanos saber en los comentarios si disfrutas nuestro contenido. El Aguó Ogunda Coloso, tiene que cuidarse con el ahijado, pues cuando él, obtenga lo que desea, se irá de su lado, no volverá nunca más a su casa, no agradecerá nada de lo que se hizo por él y hablará después mal del padrino. Dice Ifá que no pague platos que otro rompió. En este Ifá fue donde Yemaya comió carne de cerdo frita y mariquitas. Es la mejor ofrenda que se le hace a Yemaya en este Odu. Este es un Odu de chantajes, donde ya sea Aguó, o que tenga Aguofacano y Cofafún, se puede ser víctima de murmuraciones sobre su preferencia sexual. Este Ifá habla de deficiencias y debilidad para realizar el acto sexual. Aquí Ifá le prescribe al hombre que no le puede levantar la mano a la mujer. Por este Ifá tiene que tener cuidado no le voten lo que usted tiene de esta religión o alguien lo quiera apartar de ella. Aquí se manda a la Boque todo lo que marque Orunmila debe realizarlo, ya que Hechú lo vigila y le puede cerrar los caminos. También se le dice que debe respetar a las personas para que sean respetuosos con usted, específicamente a sus padres, hijos y cónyuge. Aquí se le prohíbe a la persona dormir con la boca abierta en ningún lugar ajeno, para evitar que le vayan a echar brujerías. Hay que cuidarse de traiciones. Por este Ifá se tiene que tener cuidado no se pague o cargue culpas ajenas y vaya preso. Por este Ifá se prohíbe la prostitución. Aquí es donde Yehua formó una cofradía de sacerdotisas. La persona de este Ifá viaja pero siempre debe volver al lugar o tierra de nacimiento. Aquí en este Odu hay que recostarse mucho en Orunmila y los santos para poder estar bien, de lo contrario se pueden perder. El Aguogunda coloso debe tener Ozain. En este Ifá, fue donde Olofin sentenció a Ozun a vivir de pie, cabe destacar, que el Ozun de este Odu en vez de tener un gallo, lo que lleva es un pescado. No pelee ni levante la mano a nadie, evite comer con mucha sal y cuídese mucho la vista. Tiene que cuidarse mucho su salud y su interior, inclusive del intestino. Y tú, ¿qué signo eres? Si te gusta nuestra hermosa religión, te invito a suscribirte, comenta tu signo, regálanos un like y comparte con tus amigos, este fascinante contenido sobre Ifá y Orizas. ¡Gracias! ¡Gracias!